Roba nuestras guerras y mutila la esperanza Traiciona la sangre y la lucha bolivariana Valientes centauros de Florentino en tu raza Con la mujer guerrera se deben temblar los oligárricas Nuestra mujer es y guerreras y los centauros llaneros Roba nuestras guerras y mutila la esperanza Traiciona la sangre y la lucha bolivariana Valientes centauros de Florentino en tu raza Con la mujer guerrera se deben temblar los oligárricas Nuestra mujer es y guerreras y los centauros llaneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!